El día de hoy con gran complacencia estamos desarrollando una jornada de atención a todo el personal que forma parte de la gobernación del Estado Táchira en donde a través de la División de Participación Ciudadana y en convenio con la Alcaldía de San Cristóbal a través del registro civil en la presencia de la doctora Alejandra Carrillo estamos llevando a estos empleados beneficios entre ellos nosotros contamos hoy con despistaje de diabetes e hipertensión tenemos servicio de barbería, tenemos servicio de peluquería, servicio de vacunación donde se está colocando la vacuna toxoide y la vacuna bivalente es importante destacar que en el convenio que les manifestaba que tenemos con la Alcaldía los funcionarios pueden hacer solicitud de actas de nacimiento, actas de defunción, constancias de residencia y actas de matrimonio consideramos que es importante el beneficio que le estamos dando debido de pronto al tiempo de nuestros funcionarios y le estamos trayendo el servicio directamente aquí a la gobernación del Estado estas actividades las vamos a ir desarrollando durante cada mes en algunas oportunidades las haremos aquí y en otras oportunidades nos vamos a trasladar hacia las prefecturas o hacia las comunidades para darle la atención a las personas que lo necesitan, que lo requieran